¡Suscríbete al canal! 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 Dios, como ralentiza Amigo Uy, que buena que la hice Uy, que buena que la hice Estoy muerto No creo que me gane Tengo muchos minions, no creo que me gane Tengo muchos minions A ver si urtea No tenía W, amigo Esa diferencia de nivel, amigo Uy Fue buenísima Que bien que repartí el daño con la R y el flash, amigo Ya a P le pegamos, ve, a P ya es como que no se puede Easy No tiene clear ya Ven lo que le digo Vos dormís, yo mato No tiene clear ya Ven lo que le digo Vos dormís, yo mato O sea, vos dormís A vos ocupate de A cual ¿Ves que se está quieto? ¿Ves que está quieto? ¿Vieron? Se vino arriba el vikingo Se vino arriba el vikingo Y bueno, no se muere más No creo ganarle amigo, pero lo voy a intentar Uy, si le gano Mira Esta rengar acá Mira, mira Uy, Dios O sea, ¿vieron que yo soy consciente de dónde está el rival? Ahí está Alex Bellísimo, ¿no? Me trae el minion ya Necesito la E para ganar El minion block ¿Ves? Eso, eso Se llama ¿Un día me ha midi? Me la hacme un Naruto Me la hacme unanges No, no, no Hora No, no Me la hacme un поговорar ¿V Hist obesity? ¿Es un estado Deяни Deτε De één Ci vida De departure De Amigo, ¿tiene el cronómetro otra vez? Ya lo termino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a sacar el nivel 7 porque va a sacar el 8. ¡Gracias!